Restaurar el Mangrullo, Avenida Richere, kilómetro 20, Intermac, todo el ortopedia, Santa Fe 202, San Isidro, 47, 32, 9, 5, 1, 0 Ese jugador está impecable porque pasó por Víctor, representante oficial Legacy, Víctor, Orendobos, Cañuelas y Chivilcoy Viene Franco, nace el gol de Vélez, le pegó al arco ¡Gol! 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 ¡De Vélez, de Vélez, Guillermo Franco! Estuvo pillo, astuto, cubero, acarició la bocha al vacío, aguantó para que venga como última instancia Cabral La bajó en el punto penal con pierna derecha, la aguantó muy bien Guillermo Franco Nada pudo hacer Cerda, el arquero de la U Católica, nace el gol venezano, gana Vélez en Chile Gol, lo hizo Guillermo Franco Quince minutos, quince minutos, quince minutos primer tiempo Por octavo de final, Copa Sudamericana Vélez Arceluno La U Católica de Chile, cero Ya vimos decir, Julián, la figura de Vélez se llama Mariano Barovero, Marcelo Barovero Atajando pelotas, sobre todo en los centros, ninguna muy comprometida, pero dando la clásica seguridad a Letra Rafaela Se viene Vélez por toda la gloria Dudó, Dudón de Macías, Fabián Cerda, el arquero de la U Católica, en última instancia la colocó con pierna derecha de su botín derecho, el número 24 Estamos hablando de Iván Bella y a cobrar, gana Vélez Vélez llegó poco, pero es oportuno y eficaz, colazo de Iván Bella, Vélez Arcel, Vélez Arcel 2, Universidad Católica de Chile, dada Apareció